El alcalde Carlos Julio Socha se pronunció sobre la visita del Ministerio del Interior en el Distrito de Policía en el sector de La Parada y de la posible solución que se le dará a los piques ilegales. Estas amenazas ya las coloqué, o denuncié a esta persona ante, lógicamente, la Fiscalía y le dije aquí al comandante que tomara medidas porque aquí la gente no tiene que venir a hacer lo que le da la gana, hay que respete, aquí está prohibido, después de las 11 de la noche, que una moto circule, está prohibido el parrillero hombre, aunque hay unas excepciones, es que venga aquí la gente que porque uno no los deja hacer los piques, lo que le da la gana entonces van a amenazar, que van a quemar la candida, que van a tomarse en el tránsito, no señores, aquí hay autoridad que hace respetar la norma y la ley, decirle a esta gente que por favor, que no violen la ley porque la ley es para cumplir y no para abolirla, porque si ellos siguen así, créanme que ellos son los que se perjudican, aquí no estamos ni pista de biciclo, no tenemos ni siquiera para esos piques que salen en la noche, no, hombre que más bien busquemos un sitio donde tengan de pronto por allá a las 4 de la mañana que no haya algún tipo de vehículos que transiten a esa hora y si quieren hacer eso para las 4 de la mañana, pero por autorización de cada alcalde de cargo de tránsito de cada alcaldía respectiva del país, pero ellos no tienen que hacer lo que ellos quieran, entonces que no amenacen, porque esas amenazas ya las tiene la fiscalía. Mi mayor de la policía que está presto a cualquier situación que es presente.